qué tal cómo estaban aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 877 de ganagol donde vienen partidos de la liga de perú de italia de escocia alemania de francia de grecia chile colombia de méxico segunda de españa segunda de perú y de liga alemana femenil y también les presentaré mi jugada de seis partidos con doble oportunidad y los resultados oficiales del programa 876 para ver cómo nos fue ok bueno pues vamos a iniciar pero hacer un recordatorio de que se va a jugar tres veces por semana hasta el 30 de abril para que lo consideren y no se queden fuera de su jugada de la jugada para meter sus quinielas de ganagol ok bueno pues vamos a iniciar con el primer partido de la liga 1 de perú apertura jornada 8 donde se va a enfrentar grau contra cienciano grau en sus últimos cinco partidos ha empatado tres y ganado dos cienciano ha ganado dos perdido uno y empatado dos grau como local ha empatado dos ganado dos y perdido uno y cienciano ha perdido dos empatados y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos cienciano ha ganado en tres ocasiones y dos veces ha ganado grau y cuando grau ha jugado como local recibiendo a cienciano ha ganado en dos ocasiones hasta el momento cienciano está en la posición 5 con 12 puntos y atlético grau en la posición 7 con 10 puntos y las votaciones del partido hasta el momento grau lleva a la delantera con un 67 por ciento y los momios son local 3 empate 3 20 y visita 2 45 y recordarles que los momios van variando conforme pasan los días y las votaciones del partido bueno en este voy a aplicar mi primer doble exilio local empate seguimos en la un liga 1 de perú apertura jornada 8 donde se va a enfrentar carlos manucci contra césar vallejo carlos manucci en sus últimos cinco partidos ha ganado dos y perdido tres césar vallejo ha ganado dos empatados y perdido uno carlos manucci como local ha ganado dos y perdido tres césar vallejo como visita ha empatado tres y perdido dos sus últimos cinco enfrentamientos carlos manucci ha ganado en una ocasión dos veces césar vallejo y dos veces han empatado y cuando carlos manucci ha jugado como local recibiendo a césar vallejo han empatado en tres ocasiones y dos veces ha ganado césar vallejo hasta el momento césar vallejo está en la posición 9 con 10 puntos y carlos manucci está en la posición 14 con seis puntos y las votaciones del partido hasta el momento carlos manucci lleva a la delantera con un 63 por ciento y los momios en local 290 empate 3 25 y visita 250 en este partido me inclino por un local ahora nos vamos a la serie de italia jornada 31 donde se va a enfrentar el juventus contra el inter juventus en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y perdido uno el inter ha empatado dos ganado ha empatado tres perdón y ganado dos juventus como local ha ganado tres perdido uno y empatado uno inter como visita ha empatado cuatro y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos juventus ha ganado en dos ocasiones y tres veces han empatado y cuando juventus ha jugado como local recibiendo al inter ha ganado tres veces juventus y dos veces han empatado hasta el momento al inter está en la posición 3 con 60 puntos y juventus en la posición 4 con 59 puntos y las votaciones del partido hasta el momento juventus lleva a la delantera con un 56 por ciento y los momios en local 275 empate 3 40 y visita 250 en este partido me gusta un local seguimos en la serie de italia jornada 31 donde se va a enfrentar atalanta contra el nápoles atalanta en sus últimos cinco partidos ha ganado tres empatado uno y perdido uno y nápoles ha ganado tres y perdido dos atalanta como local ha empatado dos y ganado tres nápoles como visita ha ganado tres y empatado dos sus últimos cinco enfrentamientos atalanta ha ganado en tres ocasiones un empate y una vez nápoles y cuando atalanta ha jugado como local recibiendo a nápoles ha ganado en tres ocasiones atalanta y dos veces nápoles el nápoles hasta el momento está en la posición 2 con 63 puntos atalanta está en la posición 5 con 51 puntos y las votaciones del partido hasta el momento nápoles lleva a la delantera con un 41 por ciento y los momios en local 245 empate 3 30 y visita 2 90 en este partido me gusta un visita ahora nos vamos a la premiership de escocia jornada 32 donde se va a enfrentar el rangers contra el celtic rangers en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y perdido uno celtic ha ganado cuatro y empatado uno rangers como local ha ganado dos y empatado tres celtic como visita ha perdido uno ganado tres y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos celtic ha ganado una ocasión tres veces rangers y una vez han empatado y cuando rangers ha jugado como local recibiendo al celtic ha ganado en cuatro ocasiones rangers y una vez el celtic hasta el momento celtic está en la posición 1 con 76 puntos y rangers en la posición 2 con 73 puntos y las votaciones del partido hasta el momento rangers lleva a la delantera con un 48 por ciento y los momios en local 237 empate 3 25 y visita 3 en este partido voy a aplicar otro doble que sería un local visita ahora nos vamos a la woodens league de alemania jornada 28 nos va a enfrentar habsburgo contra bolsburgo habsburgo en sus últimos cinco partidos ha perdido tres ganado uno y empatado uno bolsburgo ha perdido 3 ganado uno y empatado 1 alzburgo como local ha empatado 3 perdido 1 y ganado 1 y bolsburgo como visita ha perdido tres empatado 1 y ganado 1 sus últimos cinco enfrentamientos bolsburgo ha ganado en tres ocasiones y dos veces han empatado y cuando alzburgo ha jugado como local recibiendo alzburgo no más ha ganado una vez alzburgo y cuatro veces el bolsburgo hasta el momento bolsburgo está en la posición 12 con 31 puntos y Habsburgo en la posición 15 con 26 puntos. Las votaciones del partido hasta el momento, Wolfsburgo lleva a la delantera con un 44% y los miembros en local 280 empate 340 y visita 240. En este partido aplica otro doble que sería un visita empate. Ahora nos vamos a la Liga 1 de Francia, jornada 30 donde se va a enfrentar Troyes contra Reims. Troyes en sus últimos cinco partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 y Reims ha empatado 2, digo ha empatado 3 perdón y ha ganado 2. Troyes como local ha ganado 1, ha empatado 3 y perdido 1 y Reims como visita ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1. Sus últimos cinco enfrentamientos, Troyes ha ganado en tres ocasiones y dos veces Reims y cuando Troyes ha jugado como local recibiendo a Troyes ha ganado sus últimos cinco partidos. Hasta el momento Reims está en la posición 12 con 36 puntos y Troyes en la posición 15 con 29 puntos y las votaciones del partido hasta el momento predomina el empate con un 42% y los miembros en local 2, 45 empate 3, 10 y visita 3, 10. En este partido me gusta un local. Muy bien, pero antes de continuar los invito a que se suscriban a mi canal del Don. Si es la primera vez que ves mi video te invito a que te suscribas y actives la campanita y a los que ya están suscritos, pues muchas gracias a todos ustedes, amigos, amigas que me siguen en este canal y también porque comparten este contenido a más gente que nos gusta el fútbol. Ok, bueno vamos a continuar después del comercial, nos vamos a la Superliga de Grecia, grupo de campeonato donde se va a enfrentar Panathinaikos contra el PAOK. Panathinaikos en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 y PAOK ha ganado sus últimos 5 partidos. Panathinaikos como local ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1. PAOK como visita ha ganado 3 y ha empatado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos PAOK ha ganado en dos veces, una vez empataron y dos veces ganó Panathinaikos. Y cuando Panathinaikos ha jugado como local, recibiendo a PAOK ha ganado en dos veces Panathinaikos, dos veces PAOK y una vez han empatado. Hasta el momento PAOK está en la posición 2 con 59 puntos y Panathinaikos está en la posición 5 con 44 puntos. Y las votaciones del partido hasta el momento PAOK lleva a la delantera con un 38% y los miembros son local 2, 40, empate 3, 10 y visita 3, 20. En este partido me gusta un visita. Ahora nos vamos a la primera división de Chile, jornada 8, donde se va a enfrentar Guachipato contra Cobresal. Guachipato en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Cobresal ha ganado 4 y empatado 1. Guachipato como local ha perdido 1 y ganado 4 y Cobresal como visita ha ganado 4 y perdido 1. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 3 ocasiones, una vez ganó Cobresal y una vez Guachipato. Y cuando Guachipato ha jugado como local recibiendo a Cobresal, han empatado en una ocasión y 4 veces ha ganado Guachipato. Hasta el momento Cobresal está en la posición 2 con 16 puntos y Guachipato en la posición 11 con 7 puntos. Y las votaciones del partido hasta el momento Cobresal lleva a la delantera con un 50% y los premios son local 2.30, empate 3.30 y visita 3.20. En este partido me gusta un visita. Ahora nos vamos a la primera A de Colombia en la apertura donde se va a enfrentar América de Cali contra Millonarios. América de Cali en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ganado 1. Millonarios ha ganado 3 y perdido 2. América de Cali como local ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2. Millonarios como visita ha perdido 2 y ganado 3. Sus últimos 5 enfrentamientos. Millonarios ha ganado en dos ocasiones. Una vez América de Cali dos veces han empatado y cuando América de Cali ha jugado como local recibiendo a Millonarios ha ganado 3 veces América de Cali y dos veces Millonarios. Hasta el momento Millonarios está en la posición 1 con 29 puntos y América de Cali en la posición 15 con 15 puntos. Y las votaciones del partido hasta el momento Millonarios lleva a la delantera con un 44%. Los nueve es un local 3.10, empate 2.75 y visita 2.70. En este partido me gusta un local. Ahora nos vamos a la Liga MX de México. Clausura jornada 12 donde se va a enfrentar Santos Laguna contra Pachuca. Santos Laguna en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1. Pachuca ha perdido 1 y ganado 4. Santos Laguna como local ha ganado 3 y perdido 2. Pachuca como visita ha perdido 1 y ganado 4. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en dos ocasiones y 3 veces ha ganado Pachuca. Y cuando Santos ha jugado como local recibiendo a Pachuca, una vez ganó Pachuca y 4 veces han empatado. Hasta el momento Pachuca está en la posición 1 con 25 puntos y Santos en la posición 13 con 12 puntos. Y las botacines del partido hasta el momento Santos lleva a la delantera con un 52%. Y los nueve es un local 3, empate 3.10 y visita 2.40. En este partido me gusta un local. Ahora nos vamos a España. La Liga Smart Bank jornada 34, segunda división de España como lo conozcan. Donde se va a enfrentar Pachuca contra Almería. Pachuca en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Y Almería ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Huesca como local ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Almería como visita ha perdido 3 y ganado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en dos ocasiones. Dos veces ha ganado Huesca y una vez Almería. Y cuando Huesca ha jugado como local recibiendo Almería ha ganado en 3 veces Huesca. Una vez empataron y una vez ganó Almería. Hasta el momento Almería está en la posición 2 con 62 puntos y Huesca está en la posición 10 con 44 puntos. Y las votaciones del partido hasta el momento Almería lleva a la delantera con un 39%. Y los Mami son local 2, 60. Empate 3, 10 y visita 2, 80. En este partido aplica otro doble que sería un empate local. Ahora nos vamos a la Liga 2 de Perú. Apertura a la jornada 1 donde se va a enfrentar Unión Comercio contra Cusco. Unión Comercio en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1. Cusco como sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Unión Comercio como local ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2. Y Cusco como visita ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos Cusco ha ganado en 3 ocasiones. Una vez Unión Comercio y una vez han empatado. Y cuando Unión Comercio ha jugado como local recibiendo a Cusco, ha ganado en una ocasión Unión Comercio. Dos veces Cusco y dos veces han empatado. Bueno, en este partido todavía como es la primera jornada pues están todos en ceros en su posición de tabla y también no han sacado momios para este partido. Pero yo me inclino en este encuentro con un local empate. Ahora nos vamos a la Budens League de Alemania, a la Liga Femenil, donde se va a enfrentar Wolfsburgo contra Bayern Múnich Femenil. Wolfsburgo en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y empatado 1. Bayern Múnich Femenil ha ganado 4 y perdido 1. Wolfsburgo como local ha ganado sus últimos 5 partidos. Y de sus últimos 5 enfrentamientos Wolfsburgo ha ganado en 2 ocasiones. Dos veces han empatado y una vez ganó el Bayern Múnich. Y cuando Wolfsburgo ha jugado como local recibiendo a Bayern Múnich, Wolfsburgo ha ganado en 2 ocasiones y 3 veces han empatado. Hasta el momento Wolfsburgo está en la posición 1 con 47 puntos y Bayern Múnich en la posición 2 con 46 puntos. Y las votaciones del partido, Bayern Múnich Femenil lleva la delantera con un 43%. Todavía no hay momios para este partido, pero me inclino también con un doble que sería un empate local. Ok, bueno y a continuación les muestro mi jugada para este programa 877 que cierra el sábado a las 10 de la noche. Para que todos los partidos van a ser el domingo, verdad. Y también comentarles que si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble oportunidad para que lo consideren. Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono a ustedes en los últimos tiempos en decidir cuál va a ser el resultado final y el equipo que va a ganar. Ahora sí que tomen ustedes la decisión, analícenlo bien y recuerden que es de sabios cambiar de opinión. Ok, y espero que lo den sus objetivos. Bueno y ahora pasamos a los resultados oficiales para que lo comparen con sus quinielas, esperando que tengan buenos resultados. Y con el total de goles fueron 37, verdad. Bueno, estuvo algo complicado este programa, pero pues lo importante es jugar, verdad. Y saber que algún día vamos a poder lograr algún premiecito grande. Y en lo personal nada más logré 9 aciertos, ni modo. Espero que a ustedes les haya ido mucho mejor todavía, verdad. Y pues a todos los ganadores que lograron su objetivo, que nada más hubo 2 con 12 aciertos, 12 con 11 y 84 con 10. A ellos todos, felicidades. Y si ustedes que están viendo este video son ganadores también, muchas felicidades. Y recuerden que no hay que desistir, hay que seguir adelante. Que tarde o temprano nos llegará la recompensa. Ok. Muy bien. Muchas gracias de antemano por ver mi video. Les agradecería mucho que me apoyaran con un me gusta, pulgar arriba. No olviden suscribirse a mi canal del Don. Y seguir compartiendo este contenido a más gente que nos gusta el fútbol. Ok. Bueno, pues espero que les vaya bien este fin de semana. Logren sus objetivos y logren un premio grande. Ok. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Suerte. Adiós. Adiós.